Estado Regional Hola, buenas noches, bien, bien, estamos aquí funcionando Me imagino, con mucho trabajo Si, bueno, usted ya tiene años en este proceso Pero si pudiera hablar de las diferencias o lo que llama la atención Para este proceso de 26 y 27 de octubre Claro, este es un proceso para nosotros como CERVEL Tal vez el más grande que vamos a desarrollar en el último tiempo Va a ser en dos jornadas Una elección que se va a desarrollar en dos jornadas Eso no es nuevo, lo hicimos en el 2021 también Con la diferencia que allá estábamos además en pandemia Pero era voto obligatorio Hoy día no hay pandemia, pero el voto es Perdón, allá era voluntario y ahora es obligatorio ¿Qué diferencias pueden haber? Bueno, hay una cantidad grande de electores en el padrón electoral Nosotros tenemos casi 900.000 electores en la región del Maule Y esperamos una concurrencia bastante alta de electores a los locales de votación Hacemos un llamado para que los grupos familiares se dividan y ocupen los dos días Vaya una parte el día sábado y otra el día domingo A efecto de no saturar los locales de votación Y también permitirles que todos los electores sufraguen con toda seguridad y tranquilidad Dado que vamos a tener cuatro elecciones Van a recibir cuatro papeletas Y les va a tomar un tiempo emitir su sufragio en la Cámara Secreta De allí que queremos que todos los electores utilicen todas las horas de las jornadas Tanto del sábado como del domingo Pero que sí concurran a sufragar Tenemos, como les dije, voto obligatorio Eso significa que aquel que no concurra a sufragar Va a ser objeto de una sanción pecuniaria Pero más allá de lo que sea evitar un castigo con una multa Nuestro llamado como servicio electoral Es que las personas participen Por lo que significa el deber cívico Nuestro deber ciudadano De emitir nuestra opinión a través del voto secreto Para poder elegir a nuestras autoridades En este caso regionales y comunales Directora, lo ideal Me imagino yo que sea 50 y 50 O sea, la mitad vaya el sábado, vaya el domingo Pero, ¿qué porcentaje sería importante que concurriera el sábado Para evitar un atochamiento del domingo? Sí, pueden ser un 40, un 60, un 50, un 50 Ese es un buen porcentaje Nosotros en el año 2021 Tuvimos la experiencia que efectivamente la ciudadanía se dividió Y tuvimos una afluencia muy equitativa entre el sábado y el domingo Por lo tanto, también tenemos la esperanza Que en esta oportunidad se repita aquello Y en ese sentido se utilicen todas las horas de la jornada electoral Tanto el sábado como el domingo Porque tener presente que el horario de funcionamiento De las mesas receptoras de sufragio Es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde El día sábado a las 6 de la tarde Si no hay electores esperando sufragar Se va a suspender el proceso Para proceder a la custodia Tanto de las urnas que ya tienen votos Que emitieron los electores Como las cajas donde está el material electoral Y los votos que se van a utilizar el día domingo Todo aquello va a quedar resguardado con mucha seguridad En una sala de custodia en la noche Y el día domingo parte de nuevo el proceso Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde En que ahora sí se van a cerrar las mesas receptoras de sufragio Siempre y cuando no existan electores en fila esperando sufragar Entonces nuestro llamado es a utilizar bien los horarios Para que a las 6 de la tarde del día domingo Ojalá no quede gente esperando sufragar Porque solamente se van a aceptar que voten aquellas personas Que a las 6 de la tarde están en el local de votación Después de las 6 de la tarde no va a entrar nadie a los locales de votación Y las mesas deben empezar con su trabajo de escrutinios Lo novedoso nuevamente Y me voy a detener en explicar un poco más Para transmitir seguridad en el proceso Es que la custodia nocturna que se va a llevar a cabo en los locales de votación Está absolutamente garantizada Sepan que los establecimientos que están designados como locales de votación Están resguardados por las fuerzas militares Que están encargadas del orden y la seguridad interior del local de votación Además dentro del establecimiento solamente va a quedar Un personal enlace al servicio electoral nocturno como custodio Y un personal del delegado de la junta electoral también como custodio nocturno Nadie más La sala donde queda resguardado el material electoral queda cerrada y sellada Van a tener sellos especiales que el CERVELA entrega al efecto Y esta sala queda cerrada y con llave Y la llave queda en puerta del delegado que vuelve al otro día Por lo tanto todos los que quedan dentro del local de votación No tienen ninguna opción de acceder a la sala Donde están guardados los materiales electorales También los candidatos, los partidos políticos o los pactos Pueden designar un apoderado nocturno Un apoderado nocturno que se debe quedar dentro del establecimiento En las mismas condiciones que los dos custodios Tanto de la junta electoral como del enlace al servicio electoral Pero no pueden salir del establecimiento Por lo tanto todos deben quedar desde las 6 de la tarde dentro del establecimiento Hasta las 7 de la mañana el día domingo Porque nadie va a entrar ni salir durante la noche del sábado al domingo Yo creo que esta explicación es bastante válida para darle seguridad y garantía a toda la ciudadanía Que el proceso está absolutamente garantizado en cuanto a seguridad Han corrido muchas noticias falsas por las redes sociales Y de ahí que nosotros como servicio electoral nos hacemos un deber de remarcar esta seguridad Para que el proceso no se empañe con estas dudas que se siembran por noticias falsas A propósito de lo que usted está planteando ¿Habrá haber transparencia por si eventualmente ocurriera alguna irregularidad? Que las noticias falsas no solamente son previos a la elección Sino que durante De que si sucediera algo se informe a la comunidad Y se intervenga de manera inmediata Mire, nosotros vamos a estar acá en el servicio electoral custodiando aquello Nos quedamos mis funcionarios y yo toda la noche Porque nosotros tenemos que establecer un protocolo de control De tal manera que toda la hora vamos a estar controlando todos los locales de votación Así que cualquier situación que ocurra Tanto por las fuerzas militares que están en el local de votación Y que ellos además tienen un enlace nocturno Como nosotros lo vamos a saber de inmediato Marinés, ¿cuántos locales de votación hay? ¿Y cuánto ha crecido en relación al último proceso? Nosotros tenemos hoy día 240 locales de votación 2.455 mesas receptoras sufragios Tenemos más de 20 locales de votación adicionales A lo que tuvimos en el proceso del plebiscito de diciembre del año pasado ¿Y también hay incrementos en los vocales? ¿Hubo una modificación? ¿Hay vocales nuevos o se trata de vocales con experiencia? No hay incremento de vocales Acuérdense que cada mes de receptores de sufragio tiene 5 vocales Lo que ocurre es lo siguiente Con la última modificación que se incorporó a la ley 18.700 Se estableció que los vocales debían actuar dos procesos Por lo tanto, todos los vocales que por primera vez actuaron en el plebiscito de diciembre del año pasado Fueron convocados para esta elección nuevamente y obligadamente El resto, que ya había actuado más de un proceso anteriormente Se eliminó y van a ser vocales nuevos Nosotros sabemos que vamos a tener muchos vocales nuevos Alrededor de un 80% tal vez de vocales nuevos Y estos vocales nuevos que hoy día deben concurrir a los locales de votación Para la constitución de mesas Van a recibir una capacitación que entrega el personal de enlace al servicio electoral También hemos incrementado una serie de otras formas de explicar las tareas que deben desarrollar Hay videos explicativos y se están estableciendo en los teléfonos celulares También un sistema para que puedan acceder a estos videos Donde pueden estar revisando durante todo el día y mañana todas las tareas que deben realizar La idea es no dejar nada al azar, me imagino, directora Bueno, en eso estamos Hemos estado trabajando para aquello Se puede votar, acuérdense, con la cédula de identidad vencida hasta un año atrás O sea, el 27 de octubre del año 2023 Y ya está implementado que se vota con el lápiz pasta azul Que lo puede llevar el elector o lo puede recibir de la mesa receptora de sufragio Sin ninguna duda porque ese es un lápiz que no puede ser borrado ni alterado Como también han ocurrido en las redes sociales Eso es una noticia que también es falsa Y yo lo que quiero es que la ciudadanía tenga la mayor seguridad y confianza Que el material electoral que recibe está absolutamente revisado Por nosotros como el servicio electoral Y todo este material ya está en los locales de votación Lo entregamos todo el día de ayer Hay una duda que ha estado surgiendo a propósito de que la votación es de dos días Me debo excusar a aquellos que no van a votar porque están justificados, digamos Me debo excusar los dos días Un día, el sábado, el domingo ¿Cómo funciona ahí? Si nos pudiera explicar un poquito Porque es una duda que se repite Bueno, a ver, sabemos que el voto es obligatorio Por lo tanto no existen excusas previas al acto eleccionario Lo que se permite es que se deje constancia en Carabineros de Chile Del hecho de encontrarse a más de 200 kilómetros de su local de votación Esa constancia, ese papel, ese documento que le entrega Carabineros con la constancia El elector debe guardarlo porque va a ser igual denunciado Y lo debe presentar ante el juez de policía local cuando éste lo cite Todas las personas que no van a ir a sufragar van a ser denunciadas No existe la posibilidad previa a poder excusarse Lo que sí es que las causales que tienen para la justificación Se deben hacer presentes ante el juez de policía local cuando se han citado Sea que lo es por enfermedad O por encontrarse con alguna situación grave que la haya afectado Y que le impide concurrir a votar O porque ese mismo día tenía que desarrollar trabajos electorales Pero toda la justificación se tiene que hacer ante el juez de policía local Entiendo perfectamente Directora María Nesparra, le queremos dar las gracias por esta entrevista Y entregar certezas, detalles de un proceso que esperamos Se desarrolle sin inconvenientes y con una alta participación Muchas gracias a ustedes Y el llamado es a que la ciudadanía concurra a sufragar Y que utilice el sábado o el domingo No significa que deben ir los dos días Es un proceso que desarrolla en dos jornadas O el sábado o el domingo Muchas gracias María Nesparra, que tengan una buena noche Y a ustedes, dejarlos invitados para la próxima semana No, la próxima semana de feria La subsiguiente Con un nuevo estado regional Un buen fin de semana Y no está de más decir que una amplia cobertura de este proceso Usted lo va a poder seguir a través de Televisión Nacional de Chile Estado Regional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!